Justo en la línea central, Ortigosa para Romagnoli, libre de marca, tocó para Nacho Piatti, también libre de marca. Hasta ahora se le acerca Cecilio Domínguez y toca atrás Piatti para Emanuel Más. Todo por la punta izquierda, más que da un rodeo, toca para Ortigosa en el medio, pide Pichi Mercier. Vino para él, parado en el círculo central, Mercier cambia a la derecha para Buffarini. Julio que levanta la cabeza y tiene que apuntar a Matos, enganchó, se jugó la individual. Toca corte para Romagnoli, todo por la derecha, tocó otra vez para Buffarini, está en el área, tocó para Villalba, tiene centro San Lorenzo. ¡Mato, goooool! ¡Gol! 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 De San Lorenzo, Mauro Matos, entró para definir de volea, después de una jugada tan presionante, Grosa por la derecha esperó la oportunidad con la paciencia oriental que les manda el patón Bausa hasta que llegó el centro de Bufarini, hasta que llegó el centro mientras le susurraba Lucho González en el oído cómo tenía que hacerlo. Inspirado en Escota, Mauro Matos sacó el pie, la puso contra el caño derecho del arco de Don. ¡Groso Matos! Para que San Lorenzo le gane 1 a 0 a Nacional en la final de la Copa. Los nuevos camboyanos sacuden a América. San Lorenzo de Almagro, San Lorenzo de Asunción, ¿será San Lorenzo de América? Me pregunto. No actuaba, no interactuaba mejor dicho en los últimos minutos el número 10, Leandro Atilio Romagnoli con sus compañeros y la estructura del conjunto del patón Bausa lo sentía, pero San Lorenzo de 3 cuartos en adelante tiene jugadores que en cualquier momento pueden cambiar la ecuación. La mejor jugada de San Lorenzo en el complemento, jugada por derecha, el centro perfecto de Julio Bufarini en una de sus escasas proyecciones en este segundo tiempo y la aparición de él, del goleador, el instinto goleador de Mauro Matos para acariciar la derecha junto al palo derecho de Ignacio Don y colocar a San Lorenzo bien arriba en el defensor desde el Chaco. Gana San Lorenzo 1 a 0 y el título está más cerca que nunca. 47-23 es la última, el enganche en el centro desesperado de Nacional, rechaza, sacándola de cabeza Gentiletti, otro pilar fundamental y San Lorenzo que necesita conseguir una vez más la pelota, el toque corto y va Nacional, va como 10 y el centro al área una vez más para aguantar esta pelota, el cabezazo al medio, gol, 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 de Nacional de Paraguay en la última acción del partido, ya no puedo saber quién fue, apareció en el área chica, no respondió San Lorenzo a esa pelota, terminaron empujándola casi debajo del arco a los 47-50, se lo juro, y termina logrando Nacional el empate por el que poco había hecho desde el gol de Matos, vamos a confirmar el autor, puede haber sido Santa Cruz, Sí, señor. Bien, Julio Santa Cruz termina convirtiendo el gol del empate, moverá San Lorenzo y se terminará la primera final de América, una verdadera pena, decíamos, un instante antes del gol que San Lorenzo necesitaba tener la pelota una vez más, porque no había podido contenerla, porque no lo había logrado Barrientos, tampoco Piatti, y la chance de ganar para ir al gasómetro a definir se desvanece en la última jugada del partido, el árbitro pita el final, ni siquiera movieron del centro, Nacional celebra esto como una victoria, se abrazan los jugadores que veían casi todo perdido, los de San Lorenzo decepcionados, el Pitu Barrientos por ejemplo que se toma la cabeza, y tendrá que ser así, si es, tendrá que ser así, porque así lo marca la historia para San Lorenzo, que tuvo a segundos de lograr la victoria, esa que no se le puede dar en condición de visitante, para ese cuento también, ya lo tenía, igual que contra Independiente del Valle, aplaude a los jugadores de San Lorenzo, a sus hinchas, los de Nacional, que celebran todavía ese empate inesperado, en el cierre del partido, y la definición, el desenlace de la Copa Libertadores, quedará para la próxima semana en el nuevo gasómetro, se terminó el partido en el Defensores del Chaco, la primera final terminó empatada. Nacional 1, Salvedo Lorenzo, 1, Relató Matías Canillán.